Lección 1. Crear descuentos asequibles. Hola, Ana. Estoy buscando formas de ofrecer descuentos asequibles. ¿Me pueden ayudar a hacer un plan? Hola, John. Por supuesto. Podemos explorar diferentes estrategias para ofrecer descuentos que se ajusten al presupuesto y sean atractivos para los clientes. Genial, Ana. Quiero atraer clientes con precios competitivos sin comprometer nuestra rentabilidad. Por supuesto, John. Una opción es ofrecer descuentos escalonados en función del importe de la compra. Alienta a los clientes a gastar más y les permite ahorrar dinero. Parece un buen enfoque, Ana. Recompensa a los clientes por su lealtad y los incentiva a realizar compras más grandes. Otra idea es crear promociones por tiempo limitado, John. Crea una sensación de urgencia y entusiasmo entre los clientes. Es interesante, Ana. Las promociones por tiempo limitado pueden generar ventas inmediatas y atraer a los clientes que buscan una buena oferta. También podemos considerar ofrecer descuentos en productos o servicios específicos, John. Nos permite centrarnos en los artículos que tienen márgenes de beneficio más altos. Es una estrategia inteligente, Ana. Al hacer descuentos en ciertos productos, podemos impulsar las ventas y, al mismo tiempo, mantener la rentabilidad de otros artículos. Otra opción es asociarse con empresas complementarias para ofrecer descuentos combinados, John. Amplía nuestra base de clientes y proporciona un valor agregado. Es una idea creativa, Ana. Combinar productos o servicios con otros puede atraer nuevos clientes y aumentar las ventas generales. También deberíamos explorar los programas de fidelización, John. Recompensar a los clientes habituales con descuentos exclusivos puede fomentar relaciones a largo plazo. Es una gran sugerencia, Ana. Los programas de fidelización no solo fomentan la repetición de negocios, sino que también crean un sentido de aprecio entre los clientes. Además, podemos aprovechar las plataformas de redes sociales para ofrecer descuentos exclusivos a nuestros seguidores, John. Ayuda a fomentar el compromiso y la lealtad a la marca. Es un enfoque inteligente, Ana. Los descuentos en las redes sociales pueden atraer a nuevos clientes y alentarlos a interactuar con nuestra marca. En línea. También debemos analizar nuestra estructura de precios y costos para asegurarnos de que los descuentos que ofrecemos sean sostenibles, John. Es importante mantener la rentabilidad. Por supuesto, Ana. Tenemos que encontrar un equilibrio entre ofrecer descuentos atractivos y garantizar que nuestro negocio siga, siendo viable desde el punto de vista financiero. Por último, debemos evaluar periódicamente la eficacia de nuestras estrategias de descuentos y hacer los ajustes necesarios, John. Nos ayuda a mantenernos competitivos en el mercado. Es un buen argumento, Ana. La evaluación y la adaptación continua son esenciales para maximizar el impacto de nuestras ofertas de descuentos. Juntos, John, podemos crear un plan de descuentos asequible que atraiga clientes, impulse las ventas y respalde el crecimiento de nuestro negocio. Agradezco tu ayuda, Ana. Trabajemos en la implementación de estas estrategias y supervisemos su impacto en nuestras ventas y en la satisfacción de los clientes. Lección 2. Resaltar habilidades y experiencias. Hola, Ana. Me estoy preparando para una entrevista de trabajo. ¿Algún consejo sobre cómo destacar las habilidades y experiencias que se alinean con los requisitos del trabajo? Hola, John. Definitivamente. Es importante mostrar tus habilidades y experiencias relevantes durante la entrevista para demostrar tus calificaciones. ¿Tiene sentido, Ana? Quiero asegurarme de que el entrevistador vea cómo mis antecedentes se alinean con los requisitos del trabajo. Una forma de hacerlo es revisar cuidadosamente la descripción del puesto, John. Identifique las habilidades y experiencias clave que buscan. Es un buen punto de partida, Ana. Al comprender los requisitos, puedo enfatizar mis calificaciones relevantes durante la entrevista. Exactamente, John. Prepara ejemplos específicos de tus experiencias anteriores que destaquen esas habilidades y demuestren tus habilidades. Ya veo, Ana. Compartir ejemplos concretos proporcionará pruebas de cómo he aplicado esas habilidades en situaciones de la vida real. También es importante usar un lenguaje que se relacione directamente con los requisitos del trabajo, John. Esto demuestra que estás familiarizado con la industria y la terminología. Es un buen consejo, Ana. Usar un lenguaje específico de la industria me ayudará a conectarme con el entrevistador y a demostrar mi experiencia. Otra forma de resaltar tus habilidades es hablar sobre cualquier certificación o capacitación relevante que tengas, John. Demuestra tu compromiso con el desarrollo profesional. Es cierto, Ana. Las certificaciones y los programas de capacitación demuestran mi dedicación para mantenerme actualizada y mejorar mis habilidades. Además, no olvides mencionar cualquier logro específico que se alinee con los requisitos del trabajo, John. De diferencia de otros candidatos. Buen punto, Ana. Destacar mis logros demostrará al entrevistador que tengo un historial de éxito en áreas similares. Durante la entrevista, escucha activamente las preguntas del entrevistador y brinda respuestas enfocadas que aborden los requisitos del trabajo, John. Entiendo, Ana. Al escuchar activamente y adaptar mis respuestas, puedo demostrar cómo mis habilidades y experiencias se alinean directamente con lo que buscan. También es una buena idea hacer preguntas reflexivas que demuestren aún más tu comprensión de los requisitos del trabajo, John. Demuestra tu entusiasmo y compromiso. Estoy de acuerdo, Ana. Hacer preguntas relevantes no solo me ayuda a recopilar más información, sino que también demuestra mi interés genuino en el puesto. Recuerda mantener una actitud segura y positiva durante toda la entrevista, John. Transmite tu fe en tus propias habilidades. Eso es importante, Ana. La confianza y la positividad pueden dejar una impresión duradera en el entrevistador y reforzar mi idoneidad para el puesto. Finalmente, después de la entrevista, envía un correo electrónico de seguimiento expresando tu gratitud y reiterando cómo tus habilidades se alinean con los requisitos del trabajo, John. Demuestra tu profesionalismo e interés en el puesto. Definitivamente lo haré, Ana. Un correo electrónico de seguimiento es una gran oportunidad para reforzar mis cualificaciones y dejar una impresión positiva. Al destacar tus habilidades y experiencias que se alinean con los requisitos del trabajo, John, aumentarás tus posibilidades de conseguir el puesto. Buena suerte con tu entrevista. Gracias, Ana. Agradezco tu valioso consejo. Me aseguraré de mostrar de manera efectiva mis calificaciones y de garantizar la oportunidad de trabajo. Lección 3. Explorando la escuela. Hola, Ana. Empiezo las clases en una nueva escuela. ¿Tienes algún consejo sobre cómo navegar por el campus y orientarme? Hola, John. Claro. Un consejo útil es conseguir un mapa de la escuela. Le dará una visión general del diseño del campus. Es una buena idea, Ana. Tener un mapa me facilitará encontrar mis clases y otros lugares importantes. Si es necesario, no dudes en pedir indicaciones, John. Por lo general, las personas están dispuestas a ayudarte, especialmente si eres nuevo en la escuela. Lo tendré en cuenta, Ana. Pedir indicaciones puede ahorrarme tiempo y garantizar que llego a mi destino sin perderme. Otra estrategia útil es familiarizarse con los principales edificios y puntos de referencia, John. Servirá como señales visuales al navegar por el campus. Ya veo, Ana. Conocer los edificios y puntos de referencia clave sin duda me facilitará orientarme. Además, presta atención a cualquier señal o flecha que te dé indicaciones, John. Pueden guiarte a lugares específicos dentro de la escuela. Es un buen consejo, Ana. Seguir las señales me asegurará que voy en la dirección correcta y no deambularé sin rumbo fijo. Mientras exploras la escuela, toma nota de cualquier atajo o ruta alternativa, John. Puede resultarte útil cuando tienes prisa. Buen punto, Ana. Conocer los atajos puede ahorrarme tiempo, especialmente cuando tengo clases consecutivas o necesito llegar rápidamente a un lugar determinado. También es útil asistir a visitas de orientación o al campus, John. A menudo proporcionan información valiosa sobre el diseño y las instalaciones de la escuela. Me aseguraré de asistir a ellas, Ana. La orientación y los recorridos por el campus me darán una comprensión integral de los recursos de la escuela. Si hay un edificio o área específica sobre la que no estás seguro, no dudes en explorarla con antelación, John. Te dará confianza cuando tengas que ir allí de verdad. Estoy de acuerdo, Ana. Familiarizarme con las diferentes áreas de la escuela de antemano me hará sentir más cómoda y preparada. Por último, recuerda ser paciente contigo mismo, John. Se necesita tiempo para familiarizarse completamente con un nuevo campus, así que date un poco de gracia. Es un recordatorio tranquilizador, Ana. Adaptarse a una nueva escuela puede ser un desafío, pero iré paso a paso y me daré el tiempo necesario para adaptarme. Si sigues estos consejos, John, podrás navegar por la escuela con facilidad y orientarte sin mayores dificultades. Gracias, Ana. Agradezco tu orientación. Con estas estrategias, estoy seguro de que podré dirigir mi nueva escuela con éxito. Lección 4. ¿Cómo lidiar con un retraso? Hola, Ana. He recibido un correo electrónico sobre un retraso en mi compensación. ¿Qué debo hacer? Hola, John. Es lamentable. Le sugiero que se ponga en contacto con el Departamento de Recursos Humanos para preguntar sobre el retraso y solicitar una aclaración. Es una buena idea, Ana. Me pondré en contacto con el Departamento de Recursos Humanos para entender los motivos del retraso. Asegúrate de ser educado y profesional cuando te comuniques con ellos, John. Es importante mantener una relación positiva. Por supuesto, Ana. Mantendré un tono respetuoso y me centraré en encontrar una solución en lugar de echar culpas. Cuando te pongas en contacto con ellos, explica la situación y expresa tus preocupaciones con calma, John. Es posible que puedan proporcionarte una actualización o una explicación de la demora. Entiendo, Ana. Al expresar claramente mis preocupaciones, espero recibir una explicación que me ayude a entender mejor la situación. Si el retraso persiste o no está satisfecho con la respuesta, considera la posibilidad de remitir el asunto a una autoridad superior de la empresa, John. Es un buen argumento, Ana. Si es necesario, escalaré el asunto para asegurarme de que reciba la atención que merece. Guarda un registro de todas tus comunicaciones relacionadas con la demora, John. Es importante tener la documentación en caso de que necesites consultarla más adelante. Me aseguraré de guardar todos los correos electrónicos y notas, Ana. Tener un registro me ayudará a mantener un registro de las conversaciones y de cualquier actualización. Mientras tanto, explora otras opciones financieras que puedan ayudarte a gestionar la demora, John. Siempre es bueno tener un plan alternativo. Es una sabia sugerencia, Ana. Exploraré opciones financieras alternativas para asegurarme de que la demora no afecte significativamente a mis finanzas. Recuerda que la paciencia es clave en situaciones como esta, John. A veces, las demoras están fuera de nuestro control y lleva tiempo resolverlas. Estoy de acuerdo, Ana. Ser paciente y comprender que se producen retrasos me ayudará a gestionar mis expectativas durante este proceso. Si encuentra más desafíos, considere buscar el asesoramiento de un profesional legal o un asesor financiero, John. Pueden brindarle orientación en función de su situación específica. Es una buena idea, Ana. Si la situación se vuelve más compleja, me pondré en contacto con profesionales que puedan ofrecerme asesoramiento experto. Al tomar estas medidas, John, serás proactivo a la hora de abordar la demora y buscar una solución que sea justa y satisfactoria. Gracias, Ana. Agradezco tu orientación. Seguiré estos pasos para abordar el retraso y trabajar para encontrar una solución. Lección 5. Explorando las maravillas de la naturaleza. Hola, Ana. ¿Has estado alguna vez en Acone? He oído que sus aguas termales y el monte Fuji merecen una visita si te gusta la naturaleza. Hola, John. Todavía no he estado allí, pero suena fascinante. Las aguas termales naturales y el icónico monte Fuji serían un viaje memorable. Por supuesto, Ana. Es una gran oportunidad para sumergirnos en la belleza de la naturaleza y experimentar la cultura japonesa. Siempre he querido relajarme en aguas termales naturales. Se dice que es rejuvenecedor y relajante tanto para el cuerpo como para la mente. No podría estar más de acuerdo, Ana. Las aguas termales tienen numerosos beneficios para la salud y proporcionan un ambiente tranquilo para la relajación. ¿Tiene alguna recomendación sobre qué aguas termales visitar en Hakouni? Una fuente termal popular en Acone es Tenzan. Ofrece varios tipos de baños, incluidos baños al aire libre rodeados de exuberante vegetación. Suene increíble, John. Sumergirse en una fuente termal rodeado de naturaleza suena como un sueño hecho realidad. Otra fuente termal famosa es Younesun, que cuenta con baños temáticos únicos, como baños de vino y café. Es una experiencia bastante interesante. Vaya, eso es realmente único, John. Sería emocionante probar esos baños temáticos y pasar un rato divertido y relajante. Por supuesto, Ana. Y no olvidemos el monte Fuji. Es un símbolo icónico de Japón y una visita obligada para los amantes de la naturaleza. He visto fotos del monte Fuji y se ve impresionante. Me encantaría presenciar su belleza en persona. Podemos dar un paseo en barco por el lago así para ver más de cerca el monte Fuji mientras disfrutamos de un entorno sereno. Parece un plan maravilloso, John. Estar en el lago y tener el monte Fuji como telón de fondo crearía unas vistas impresionantes. También hay rutas de senderismo alrededor del monte Fuji para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre y desean explorar la zona más a fondo. Es genial saberlo, John. El senderismo sería una forma fantástica de acercarse a la naturaleza y apreciar la belleza del paisaje. Por supuesto, Ana. Acone ofrece una combinación perfecta de relajación, experiencias culturales e impresionantes maravillas naturales. Cada vez me entusiasma más visitar Hakouni. Parece un destino perfecto para los amantes de la naturaleza como nosotros. Definitivamente sí, Ana. Planifiquemos nuestro viaje y asegurémonos de incluir a Kone y el monte Fuji en nuestro itinerario. Estoy totalmente de acuerdo, John. Explorar las aguas termales de Hakouni y presenciar la magnificencia del monte Fuji será una aventura inolvidable. No podría estar más de acuerdo, Ana. La naturaleza tiene mucho que ofrecer y tenemos la suerte de tener la oportunidad de experimentarla de primera mano. Por supuesto, John. Aceptemos la belleza de la naturaleza y creemos recuerdos que durarán toda la vida. Brindemos por un viaje increíble lleno de maravillas naturales y experiencias inolvidables. Lección 6. Construir huertos comunitarios sostenibles. Hola, Ana. He estado pensando en crear huertos comunitarios sostenibles y en proporcionar recursos educativos sobre jardinería y nutrición. Hola, John. Es una iniciativa maravillosa. Los huertos comunitarios promueven la seguridad alimentaria y proporcionan una plataforma de aprendizaje para personas de todas las edades. Por supuesto, Ana. Al cultivar nuestros propios alimentos, podemos reducir nuestra dependencia de fuentes externas y fomentar una sensación de autosuficiencia. Los jardines comunitarios también unen a las personas, fomentan un sentido de pertenencia y fortalecen las conexiones sociales dentro del vecindario. Es muy cierto, Ana. Es una gran oportunidad para que los miembros de la comunidad colaboren, compartan conocimientos y se apoyen unos a otros. Creo que es importante proporcionar recursos educativos sobre técnicas de jardinería, prácticas sostenibles y los beneficios de los productos frescos. Tienes toda la razón, Ana. La educación desempeña un papel vital a la hora de empoderar a las personas para que tomen decisiones, informadas y adopten hábitos sostenibles. Podemos organizar talleres y demostraciones sobre compostaje, jardinería orgánica y la importancia de la biodiversidad en nuestros jardines. Es una idea fantástica, Ana. Los talleres prácticos permitirán a los participantes adquirir experiencia práctica y desarrollar sus habilidades. De jardinería. Además, podemos crear una biblioteca o plataforma en línea donde los miembros de la comunidad puedan acceder a recursos como libros, artículos y vídeos. Es una excelente manera de hacer que la información sea fácilmente accesible, Ana. Fomentará el aprendizaje continuo y la exploración de temas de jardinería. También podemos organizar eventos comunitarios, como intercambios de semillas, ventas de plantas y festivales de cosecha, para atraer y celebrar los logros de los jardineros. Por supuesto, Ana. Estos eventos fomentarán un sentido de orgullo y logro a la vez que fortalecerán los lazos de la comunidad. Es esencial garantizar la sostenibilidad de estos jardines comunitarios mediante la implementación de prácticas ecológicas como la conservación del agua y el control natural de plagas. Tienes toda la razón, Ana. Al adoptar prácticas sostenibles, podemos minimizar nuestro impacto en el medio ambiente y crear una comunidad más ecológica. También podemos colaborar con las escuelas y organizaciones locales para integrar la jardinería en su plan de estudios y promover la educación ambiental. Es una idea brillante, Ana. Involucrar a las escuelas inculcará el amor por la naturaleza y los hábitos alimenticios saludables en las generaciones más jóvenes. Además, podemos explorar asociaciones con empresas y organizaciones locales para garantizar fondos y recursos para los jardines comunitarios. Es una gran estrategia, Ana. La colaboración con las partes interesadas externas mejorará la sostenibilidad y el crecimiento de nuestros jardines comunitarios. Al crear huertos comunitarios sostenibles y proporcionar recursos educativos, podemos capacitar a las personas para que tomen el control de sus fuentes de alimentos y tomen decisiones más saludables. No podría estar más de acuerdo, Ana. Nuestra iniciativa tiene el potencial de transformar vidas, promover el bienestar y crear una comunidad más fuerte y resiliente. Trabajemos juntos para convertir esta visión en realidad, Ion. Juntos, podemos lograr un impacto positivo e inspirar a otros a hacer lo mismo. Por supuesto, Ana. Sembremos las semillas del cambio y cultivemos un futuro más verde y saludable para nuestra comunidad y más allá. Lección 7. Productos orgánicos vs. productos regulares. Hola, Ana. Cuando se trata de productos, ¿prefieres las opciones orgánicas o regulares? Por lo general, opto por lo normal, pero estoy dispuesto a explorar los beneficios del orgánico. Hola, Ion. Soy un fanático de los productos orgánicos. La ausencia de pesticidas y fertilizantes sintéticos es un factor importante para mí. Es interesante, Ana. Supongo que los productos orgánicos son más saludables, ya que no contienen esos productos químicos. Por supuesto, Ion. Las prácticas agrícolas orgánicas priorizan la salud del suelo, la biodiversidad y los métodos naturales de control de plagas. Puedo ver cómo eso se traduciría en productos de mayor calidad. Pero, ¿los alimentos orgánicos no suelen ser más caros? Puede ser, Ion. La agricultura orgánica requiere más mano de obra y recursos, lo que a menudo se refleja en el precio. Ya veo por lo tanto, el costo es un factor importante a considerar. Los productos normales pueden ser una opción más asequible para muchas personas. Es cierto, Ion. Los productos comunes aún pueden proporcionar nutrientes esenciales y son más accesibles para quienes tienen un presupuesto ajustado. Me alegra que hayas mencionado la accesibilidad, Ana. Es importante que todos tengan acceso a alimentos frescos y nutritivos. Por supuesto, Ion. Es por eso que iniciativas como los huertos comunitarios y los mercados de agricultores desempeñan un papel crucial en la promoción del acceso a los alimentos. Es un gran argumento, Ana. Los huertos comunitarios pueden proporcionar productos asequibles cultivados localmente a individuos y familias. Y los mercados de agricultores crean una conexión directa entre los consumidores y los agricultores locales, lo que apoya la economía local. Me gusta la idea de apoyar a los agricultores locales, Ana. Es una forma de construir una comunidad más fuerte y sostenible. Definitivamente, Ion. Además, cuando compra directamente a los agricultores, a menudo puede obtener más información sobre sus prácticas agrícolas. Eso es cierto. Es bueno tener esa transparencia y saber de dónde provienen nuestros alimentos. Por supuesto, Ion. Te da una sensación de conexión y confianza en los alimentos que consumes. Por lo tanto, parece que tanto los productos orgánicos como los regulares tienen ventajas y desventajas, según las preferencias y circunstancias individuales. Sí, Ion. En última instancia, todo se reduce a la elección personal, el presupuesto y la disponibilidad de opciones en su área. Tiene sentido, Ana. Es bueno tener opciones y tomar decisiones informadas basadas en nuestros valores y circunstancias. Exactamente, Ion. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado y tomar decisiones que se ajusten a nuestras prioridades. Bueno, gracias por compartir tu perspectiva, Ana. Me ha dado mucho en qué pensar con respecto a los productos orgánicos y regulares. De nada, Ion. Ha sido genial hablar de este tema contigo y explorar diferentes puntos de vista. De hecho, Ana. Estas conversaciones nos ayudan a ampliar nuestros conocimientos y a tomar decisiones más conscientes en nuestra vida diaria. Por supuesto, Ion. Sigamos explorando y aprendiendo juntos. Siempre hay algo nuevo por descubrir. No podría estar más de acuerdo, Ana. Brindemos por nuestro viaje continuo de aprendizaje y crecimiento. Lección 8. Las alegrías de tener un gatito. Hola, Ana. Siempre quise un gatito. Son tan adorables e independientes. Hola, Ion. Estoy de acuerdo. Los gatitos pueden traer mucha alegría y compañía a nuestras vidas. Me encanta cómo están llenos de energía y alegría. Es divertido verlos explorar y descubrir cosas nuevas. Y son tan adorables con sus pequeñas patas y sus ojos traviesos. Es difícil resistirse a su encanto. Absolutamente. Su ternura es ampliamente irresistible. Tienen una forma de derretir nuestros corazones con su inocencia. He oído que los gatitos también son bastante independientes. Pueden entretenerse solos y no requieren atención constante. Es cierto, Ion. Los gatitos son autosuficientes por naturaleza y pueden entretenerse con juguetes y su propia imaginación. Es bueno tener una mascota que pueda ofrecer compañía pero que también se contente sola. Permite flexibilidad en nuestras rutinas diarias. También he oído que los gatitos aprenden rápido. Entrenarlos para que usen una caja de arena o hagan trucos puede ser muy gratificante. Sí, Ion. Su inteligencia y curiosidad hacen que aprendan rápido. Con paciencia y un refuerzo positivo, pueden adquirir nuevas habilidades fácilmente. Eso es fascinante. Es emocionante presenciar su progreso y verlos convertirse en gatos que se portan bien. Verdaderamente es una experiencia gratificante verlos crecer y madurar. Se convierten en compañeros amorosos y leales. Me imagino la alegría de volver a casa con un gatito. Sus saludos juguetones y la calidez que aportan a nuestras vidas. Es un vínculo especial, Ion. El amor y el afecto que nos da un gatito pueden hacer que incluso los días más difíciles sean mejores. He oído que tener una mascota, como un gatito, también puede tener beneficios para la salud. Pueden reducir el estrés y brindar apoyo emocional. Absolutamente. La presencia de un gatito puede traer una sensación de calma y felicidad. Pueden ser excelentes compañeros en tiempos difíciles. Comprendo por qué los gatitos son mascotas tan queridas. Traen mucha alegría, amor y energía positiva a nuestras vidas. De verdad que sí, Ion. El amor y la felicidad que traen son inconmensurables. Se convierten en una parte preciada de nuestras familias. Bueno, sin duda me has hecho sentir aún más ganas de tener un gatito algún día. Gracias por compartir tus ideas, Anna. De nada, Ion. Me alegra poder compartir las alegrías de tener un gatito. Realmente son compañeros maravillosos. De hecho, Anna. Brindemos por la esperanza de dar la bienvenida a un amigo peludo a nuestras vidas y experimentarla. ¡Felicidad que trae consigo! Lección 9. Aprendizaje y diversión en casa. Hola, Anna. Estoy de acuerdo. Es una excelente manera de aprender y divertirse en casa. Hola, Ion. Absolutamente. Hay tantas actividades que podemos realizar que son tanto educativas como divertidas. Una cosa que me gusta es leer libros. Es una forma fantástica de ampliar nuestros conocimientos y explorar diferentes mundos. No podría estar más de acuerdo, Ion. La lectura estimula nuestra imaginación y mejora nuestro vocabulario. Y podemos elegir libros sobre diversos temas, desde ficción hasta no ficción, según nuestros intereses. Eso es cierto. Nos permite profundizar en diferentes temas y aprender algo nuevo mientras disfrutamos de una buena historia. Otra actividad que me parece interesante es ver vídeos o documentales educativos. Es como aprender mientras te entretienes. Absolutamente. Hay increíbles recursos disponibles en línea que pueden enseñarnos sobre historia, ciencia y mucho más. Además, el contenido visual puede hacer que los conceptos complejos sean más fáciles de entender y recordar. Definitivamente. Es una excelente manera de complementar nuestro aprendizaje y explorar temas más allá de lo que encontramos en los libros de texto. También me parece que participar en el arte y la artesanía puede ser divertido y educativo. Podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad mientras aprendemos nuevas habilidades. Absolutamente. Pintar, dibujar o incluso hacer manualidades con materiales reciclables puede enseñarnos sobre los colores, las formas y la sostenibilidad. Cocinar es otra actividad que combina aprendizaje y disfrute. Podemos probar nuevas recetas y aprender sobre diferentes tipos de cocina. Sí, Ion. Cocinar nos ayuda a entender las medidas, los ingredientes y la ciencia detrás de la preparación de los alimentos. Y es una habilidad práctica que podemos usar a lo largo de nuestra vida. Además, como resultado podemos disfrutar de comidas deliciosas. Cierto. Es gratificante ver cómo nuestros esfuerzos cobran vida y compartir los platos que hemos preparado con familiares y amigos. También me parece que jugar juegos educativos o resolver acertijos puede ser una excelente manera de desafiar nuestras mentes y aprender nuevos conceptos. Y se pueden jugar de forma individual o con otras personas, lo que lo convierte en una experiencia de aprendizaje divertida e interactiva. Por último, creo que realizar actividades físicas, como bailar o hacer ejercicio, también puede ser una forma divertida de aprender sobre nuestro cuerpo y mantenernos sanos. Estoy de acuerdo, Ion. Las actividades físicas nos ayudan a entender la importancia de estar en forma y los beneficios de un estilo de vida activo. Absolutamente. Es un enfoque holístico del aprendizaje que incorpora tanto la mente como el cuerpo. Bien dicho, Ion. Aprender y divertirse en casa consiste en explorar nuestros intereses, ser creativos y abrazar nuevas experiencias. De hecho, Ion. Es un viaje continuo de descubrimiento y crecimiento personal. Sigamos disfrutando del aprendizaje y aprovechemos al máximo nuestro tiempo en casa. Por supuesto, Anna. Brindemos por las infinitas oportunidades de aprendizaje y diversión que nos esperan. Lección 10. Explorando el Hotel Parkview. Hola, Anna. ¿Has oído hablar del Hotel Parkview? He oído que es genial. Hola, Ion. Sí, también he oído cosas maravillosas sobre el Hotel Parkview. Es conocido por su excelente servicio y sus hermosos alrededores. Eso es fantástico. Siempre es agradable alojarse en un hotel que prioriza la satisfacción del cliente. Absolutamente. Una experiencia agradable en un hotel puede hacer que nuestros viajes sean aún más agradables y memorables. He oído que el Parkview Hotel ofrece una variedad de servicios. Desde un gimnasio hasta una piscina, hay algo para todos. Eso suena fantástico. Tener acceso a estas instalaciones puede mejorar nuestra estancia y brindar oportunidades de relajación y recreación. También he oído que el hotel tiene exquisitas opciones gastronómicas. Desde restaurantes de alta cocina hasta acogedoras cafeterías, hay una delicia culinaria para todos los paladares. Vaya, eso es impresionante. Explorar diferentes cocinas y sabores puede ser una experiencia deliciosa durante nuestra estancia. Me alegra poder ayudarte a descubrir el Parkview Hotel, Anna. Parece un gran lugar para relajarse y disfrutar. Por supuesto, John. Su recomendación ha despertado mi interés y espero conocer el Parkview Hotel de primera mano. Estoy seguro de que lo pasarás genial allí, Anna. El ambiente del hotel y la atención al detalle seguramente impresionarán. Gracias por compartir conmigo esta joya de hotel, John. Siempre es genial descubrir nuevos lugares para disfrutar y relajarse. De nada, Anna. Me alegro de haber podido contribuir a tus experiencias de viaje. Que pases un tiempo fantástico en el Parkview Hotel. Gracias, John. Me aseguraré de compartir mis experiencias y recomendaciones contigo cuando regrese. Sería genial, Anna. Estoy ansioso por conocer tus aventuras y los recuerdos que creas en el Hotel Parkview. Definitivamente te mantendré informado, John. Brindemos por una fantástica estancia en el Parkview Hotel y por muchos más viajes emocionantes por delante. Gracias por eso, Anna. Viaja seguro y disfruta de cada momento. Lección 11. Comodidad y estilo. Hola, Anna. Busco algo cómodo pero también elegante. ¿Tienes alguna sugerencia? Hola, John. Absolutamente. ¿Qué tal considerar un par de mocasines? Ambos son cómodos y están a la moda. Es una gran idea, Anna. Los mocasines son versátiles y se pueden combinar con atuendos casuales y semiformales. Definitivamente. Otra opción podría ser un vestido largo. Es fluido, cómodo y perfecto para un look elegante de verano. Me gusta esa sugerencia, Anna. Los vestidos largos no solo son cómodos, sino que también dan un ambiente relajado y elegante. Si buscas algo más informal, puedes probar unos vaqueros de cintura alta con una camiseta estampada moderna. Parece una combinación genial y cómoda, Anna. Es una gran elección para un atuendo relajado pero elegante. Y para el calzado, podrías considerar un par de zapatillas. Proporcionan comodidad y un toque moderno a tu look. Las zapatillas son una elección clásica, Anna. Se pueden usar con varios atuendos y, al mismo tiempo, mantienen los pies cómodos durante todo el día. Otra opción podría ser una camisa de lino ligera y transpirable. Es perfecto para un atuendo de verano relajado pero elegante. Me gusta la idea de una camisa de lino, Anna. Es una excelente manera de mantenerse cómodo y elegante cuando hace calor. Si prefieres algo más formal, puedes optar por un blazer a medida. Añade sofisticación a cualquier atuendo al tiempo que garantiza la comodidad. Es una gran sugerencia, Anna. Un blazer bien ajustado puede realzar tu estilo y hacerte sentir segura en cualquier entorno profesional. Si te gustan los accesorios, considera una elegante mochila de cuero. Es práctica, cómoda de llevar y añade un toque de sofisticación. No había pensado en una mochila de cuero, Anna. Es un accesorio práctico y elegante que complementa diferentes atuendos. Otra opción podría ser un suéter de cachemir suave y acogedor. Es cómodo, cálido y añade un toque lujoso a tu look. Me gusta la idea de un jersey de cachemir, Anna. Es perfecto para los días más fríos cuando quiero sentirme cómoda sin comprometer el estilo. Si estás buscando calzado, podrías considerar un par de botines. Son cómodos, versátiles y añaden un elemento moderno a tu atuendo. Los botines son una gran sugerencia, Anna. Se pueden combinar con jeans, vestidos o faldas, dando un aspecto elegante y elegante. Definitivamente. Y para una opción más relajada, puedes probar un par de pantalones deportivos. Son cómodos, modernos y perfectos para salidas informales. Me gusta la idea de los pantalones deportivos, Anna. Ofrecen una combinación de comodidad y estilo, lo que los hace adecuados para diversas ocasiones. Si buscas ropa de abrigo, considera una gabardina ligera. Es una pieza atemporal que añade elegancia a cualquier atuendo y, al mismo tiempo, brinda comodidad. Es una gran sugerencia, Anna. Una gabardina es una opción versátil y elegante para ponerse capas y mantenerse cómoda en condiciones climáticas cambiantes. Por último, podrías considerar un mono versátil. Es un atuendo de una sola pieza que combina comodidad y estilo sin esfuerzo. No había pensado en un mono, Anna. Es una opción moderna que elimina la necesidad de coordinar piezas separadas. Absolutamente. Los monos se pueden vestir de manera elegante o informal, lo que los hace adecuados para varias ocasiones y, al mismo tiempo, te mantienen cómodo. Gracias por todas las sugerencias, Anna. Tengo algunas opciones geniales que considerar ahora. Agradezco tu ayuda. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudarte. Estoy seguro de que encontrarás el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo para tu armario. Me entusiasma explorar estas opciones y mejorar mi estilo. Gracias de nuevo, Anna. Tu opinión es inestimable. Lección 12. Diversión en la playa. Hola, Anna. Estaba pensando que tal vez podamos visitar la playa y disfrutar del océano. Hola, John. Suena genial. Me encanta pasar tiempo junto al mar. ¿Alguna otra actividad que tengas en mente? Bueno, podríamos jugar al voleibol de playa. Es una forma divertida de mantenerse activo y disfrutar de la arena y el sol. Estoy dispuesto a hacerlo, John. Terminemos esos entrenamientos y hagamos una competencia amistosa. Y después del partido, podemos darnos un refrescante baño en el océano. El agua se sentirá increíble. Suena muy relajante, Anna. Me muero por sumergirme en las frías olas y sentirme refrescada. También podemos traer una pelota de playa y jugar a la pelota. Es una actividad sencilla, pero siempre agradable. Me gusta la idea, Anna. Y si nos apetece la aventura, podemos probar algunos deportes acuáticos como el remo o el surf. Es una sugerencia fantástica, Anna. Añadiría un elemento emocionante a nuestro día de playa. También podríamos traer una sombrilla de playa y establecer un lugar acogedor para relajarse y leer. Parece una idea perfecta, Anna. Siempre es bueno tener un área sombreada para relajarse y disfrutar de un buen libro. Y no nos olvidemos de construir castillos de arena. Es una actividad clásica en la playa que saca a relucir al niño que llevamos dentro. No podría estar más de acuerdo, Anna. Construir castillos de arena no solo es divertido, sino también una excelente manera de dar rienda suelta a nuestra creatividad. También podemos dar un tranquilo paseo por la costa y recoger conchas marinas. Son recuerdos encantadores. Es una idea maravillosa, Anna. Caminar por la playa y recoger conchas marinas es una experiencia tranquila e inolvidable. Y si tenemos suerte, es posible que incluso veamos algunos delfines u otras especies marinas en la distancia. Sería increíble, Anna. Ser testigo de la vida marina en su hábitat natural haría que nuestra visita a la playa fuera aún más especial. Deberíamos traer una cesta de picnic y disfrutar de una deliciosa comida mientras admiramos la belleza escénica que nos rodea. Me encanta la idea de hacer un picnic en la playa, Anna. Es una manera perfecta de saborear la buena comida y las impresionantes vistas. Por último, podemos terminar el día viendo la puesta de sol sobre el océano. Es un momento mágico que no hay que perderse. No podría estar más de acuerdo, Anna. Ver la puesta de sol es una hermosa manera de concluir nuestra aventura en la playa. Así que no hay problema en absoluto. Nos vemos allí, Ion. Aprovechemos al máximo nuestro día de playa y creemos recuerdos maravillosos. Por supuesto, Anna. Lo espero con ansias. Pasemos un rato increíble en la playa y disfrutemos cada momento. No puedo esperar, Ion. Va a ser un día fantástico lleno de diversión, relajación y la belleza de la naturaleza. Definitivamente, Anna. Nos vemos pronto en la playa. Lección 13. Motivación para el entrenamiento. Hola, Anna. Estaba pensando en formas de mantenerme motivada durante nuestros entrenamientos. Hola, Ion. Creo que es un gran tema. Es importante mantenernos motivados para lograr nuestros objetivos de acondicionamiento físico. Por supuesto, Anna. Una idea es establecer metas específicas para nosotros mismos. Nos da algo por lo que esforzarnos. Estoy totalmente de acuerdo, Ion. Establecer metas realistas nos mantiene enfocados y motivados para seguir adelante. Otra técnica consiste en variar nuestros entrenamientos. Probar diferentes ejercicios mantiene el interés y evita el aburrimiento. Es un buen argumento, Ion. Mezclar cosas desafía a nuestro cuerpo y nos mantiene ocupados en nuestra rutina de ejercicios. También podríamos encontrar un compañero de entrenamiento. Hacer ejercicio con un amigo proporciona responsabilidad y hace que sea más agradable. Me gusta la idea, Ion. Tener un compañero de entrenamiento nos ayuda a mantener el compromiso y nos brinda apoyo en tiempos difíciles. Otra forma de mantener la motivación es hacer un seguimiento de nuestro progreso. Ver las mejoras puede ser increíblemente inspirador. Estoy de acuerdo, Ion. El seguimiento de nuestro progreso nos permite celebrar nuestros logros y ver lo lejos que hemos llegado. También podríamos recompensarnos después de alcanzar ciertos hitos. Nos da algo que esperar con ansias. Es una gran sugerencia, Ion. Darnos un capricho por nuestro arduo trabajo puede ser un poderoso incentivo para seguir adelante. También es importante escuchar a nuestro cuerpo y tomar días de descanso cuando sea necesario. El descanso y la recuperación son esenciales para nuestro bienestar general. Por supuesto, Ion. Descansar ayuda a prevenir el agotamiento y permite que nuestro cuerpo se cure y se fortalezca. Incorporar música en nuestros entrenamientos también puede aumentar la motivación. Una buena lista de reproducción puede energizarnos y animarnos. No podría estar más de acuerdo, Ion. La música hace que los entrenamientos sean más agradables y motivadores. También podríamos probar nuevas clases o actividades de entrenamiento. Explorar diferentes opciones mantiene las cosas frescas y emocionantes. Es una idea fantástica, Ion. Probar algo nuevo nos desafía y hace que nuestro viaje de acondicionamiento físico sea estimulante. Otra forma de mantener la motivación es visualizar nuestros objetivos. Imaginarnos a nosotros mismos alcanzándolos crea un impulso poderoso. Me gusta eso, Ion. La visualización nos ayuda a concentrarnos y nos recuerda las recompensas que nos esperan. Por último, tener una mentalidad positiva es crucial. Creer en nosotros mismos y mantenernos optimistas aumenta nuestras posibilidades de éxito. No podría estar más de acuerdo, Ion. Una actitud positiva crea un efecto dominó que repercute en nuestra motivación y bienestar general. Así que no hay problema en absoluto. Nos vemos allí, Anna. Hagamos esos ejercicios y mantengamos la motivación en nuestro viaje de acondicionamiento físico. Por supuesto, Ion. Esforcémonos, mantengamos la motivación y alcancemos juntos nuestros objetivos de acondicionamiento físico. Definitivamente, Anna. Espero con ansias nuestros entrenamientos y el progreso que lograremos. Nos vemos pronto. No puedo esperar, Ion. Mantengámonos motivados y hagamos que cada entrenamiento cuente. Nos vemos pronto en el gimnasio. Nos vemos pronto, Anna. Sigamos con este gran trabajo y sigamos esforzándonos por alcanzar nuevas cotas. Lección 14. Cómo navegar en el transporte público. Hola, Anna. He oído que planeas visitar la ciudad. ¿Sabes qué autobús debes tomar? Hola, Ion. No estoy muy seguro. ¿Me pueden ayudar a decidir qué autobús debo tomar? Por supuesto. ¿Dónde estás ahora y a dónde quieres ir? Actualmente estoy en la estación de tren y necesito ir al centro de la ciudad. Muy bien. Tienes que tomar el autobús número 15 para llegar al centro de la ciudad desde la estación de tren. Gracias, Ion. ¿Sabes dónde está la parada del autobús? Sí, está justo fuera de la estación de tren, a la derecha. Eso es práctico. ¿Hay algún horario de autobús específico que deba conocer? Los autobuses suelen salir cada 15 minutos durante los días de semana, pero la frecuencia puede ser diferente los fines de semana. Es bueno saberlo. ¿Cuánto dura normalmente el viaje en autobús? Llegar al centro de la ciudad debería tardar unos 20 minutos, dependiendo del tráfico. Eso no está tan mal. ¿Hay algún punto de referencia o parada que deba tener en cuenta? Sí, hay un parque central a la mitad de la ruta. Esa es una buena indicación de que te estás acercando al centro de la ciudad. Muy bien, estaré atento a eso. ¿Hay alguna tarifa de autobús o billete designado que deba comprar? Sí, tendrás que comprar un billete en la máquina expendedora de billetes de la estación de tren antes de subir al autobús. Me aseguraré de conseguir un billete de antemano. ¿Hay algo más que deba saber? Solo recuerda pulsar el botón de parada del autobús cuando quieras bajarte en tu destino. Lo tengo. Muchas gracias por tu ayuda, John. Ahora me siento más segura. De nada, Anna. Me alegro de haber podido ayudarte. Que tengas un viaje seguro y agradable al centro de la ciudad. Lección 15. Levantamiento de pesas y préstamos. Hola, Anna. ¿Has decidido qué ejercicio de levantamiento de pesas vas a probar hoy? Hola, John. Estoy pensando en hacer algunos pesos muertos para mejorar mi fuerza. ¿Qué hay de ti? Genial, Anna. Hoy me voy a centrar en mi press de banca. Es uno de mis ejercicios favoritos. Buena elección, John. Quería mejorar mi forma física. ¿Algún consejo para el peso muerto? Claro, Anna. Recuerda mantener la espalda recta, ejercitar el torso y levantar objetos con las piernas, no con la espalda. Gracias por el consejo, John. Lo tendré en cuenta durante mi entrenamiento. Por cierto, ¿tienes pesas adicionales que pueda usar? Desafortunadamente, no tengo ningún peso extra en este momento. Pero puedo recomendarte una tienda donde puedas comprarlos. Está bien, John. Mañana probaré en otra tienda. Espero que tengan las pesas que necesito. Parece un buen plan, Anna. Si no puede encontrar ninguno, también podría considerar pedirle prestado un poco a un vecino que tenga un gimnasio en casa. Es una gran sugerencia, John. Preguntaré por ahí y veré si alguien me puede prestar unas pesas temporalmente. Estoy seguro de que alguien estará dispuesto a ayudarte. Las personas suelen ser amables y solidarias cuando se trata de mantenerse en forma. Espero que sí. Sería bueno tener las pesas para mi entrenamiento. Te mantendré informado sobre mi progreso. Hazlo, Anna, por favor. Tengo curiosidad por saber cómo va tu peso muerto. Recuerde comenzar con pesas más livianas y aumentar gradualmente la carga. Por supuesto, John. La seguridad es importante, así que empezaré con pesas más ligeras y me centraré en mi técnica antes de avanzar. Es el enfoque correcto, Anna. Es mejor construir una base sólida y evitar lesiones. Da un paso a la vez. No podría estar más de acuerdo, John. El progreso lento y constante es clave. Gracias por su consejo y apoyo. De nada, Anna. Estoy aquí para ayudar. Avísame si necesitas más orientación o tienes alguna otra pregunta relacionada con el estado físico. Lección 16. Elecciones de acondicionamiento físico y equipamiento. Hola, Anna, ¿has decidido el equipo que utilizarás para tu entrenamiento de fuerza? Hola, John, planeo usar bandas de resistencia para mi entrenamiento. ¿Qué hay de ti? Es interesante, Anna. Hoy voy a probar los ejercicios con pesas rusas. Son excelentes para aumentar la fuerza y la resistencia. Buena elección, John. He oído que las pesas rusas pueden ejercitar todo el cuerpo. ¿Recomiendas algún ejercicio específico? Definitivamente, Anna. Deberías probar los columpios con pesas rusas, las sentadillas con copa y los atuendos turcos. Se dirigen a múltiples grupos musculares. Gracias por las sugerencias, John. Los probaré durante mi entrenamiento. Por cierto, ¿dónde puedo encontrar bandas de resistencia? Puedes encontrarlos en la mayoría de las tiendas de artículos deportivos o incluso en Internet. Búscalos que ofrezcan diferentes niveles de resistencia. Eso es útil, John. Comprobaré algunas opciones en línea y compararé precios y reseñas. ¿Tienes alguna recomendación de marca? Sí, hay varias buenas marcas por ahí. Algunas populares incluyen TeraVan, FitSimpleFi y WDFitters. Tendré en cuenta esas marcas, John. Siempre es útil tener algunas recomendaciones antes de realizar una compra. Por supuesto, Anna. Puede ahorrarle tiempo y dinero. Avísame si necesitas más ayuda o tienes alguna otra pregunta relacionada con el estado físico. Agradezco tu apoyo, John. Definitivamente me pondré en contacto contigo si necesito más orientación. Por cierto, ¿algún consejo para usar pesas rusas? Claro, Anna. Empieza con pesas más ligeras y céntrate en tu forma y técnica. Es importante mantener una postura y un control adecuados durante los ejercicios. Lo tendré en cuenta, John. La seguridad es crucial. Empezaré con pesas más ligeras y aumentaré gradualmente la carga a medida que me vaya sintiendo más cómodo. Es el enfoque correcto, Anna. Prioriza siempre la seguridad y escucha a tu cuerpo. La constancia y el progreso gradual son la clave. No podría estar más de acuerdo, John. Lento y constante gana la carrera. Gracias por tu consejo y aliento. De nada, Anna. Estoy aquí para ayudar. Disfruta de tu entrenamiento con bandas de resistencia y disfruta de una fantástica sesión de entrenamiento. Gracias, John. Lo espero con ansias. Haz también un buen entrenamiento con pesas rusas. Sigan con el excelente trabajo. Lo haré, Anna. Cuídate y hablamos pronto. Mantente motivado y que tengas un día maravilloso. Lección 17. Comenzar un nuevo pasatiempo. Hola, Anna. He oído que estás empezando un nuevo pasatiempo. Eso es impresionante. Me encantaría oír hablar de ello. Hola, John. Sí, he decidido probar suerte pintando. Siempre he admirado a los artistas y su creatividad. Eso es fantástico, Anna. Pintar es una forma maravillosa de expresarse. ¿Has recopilado algún consejo para empezar? Por supuesto, John. He estado leyendo artículos y viendo tutoriales en línea. Un consejo es comenzar con temas simples y avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Es una gran sugerencia, Anna. Ayuda a generar confianza y te permite desarrollar tus habilidades a un ritmo cómodo. Definitivamente, John. También aprendí que experimentar con diferentes técnicas y materiales de pintura puede ser muy beneficioso. Es interesante, Anna. Probar diferentes técnicas y materiales te permite descubrir tu propio estilo y preferencias. Exactamente, John. Se trata de explorar y encontrar lo que te gusta. Ah, y también encontré un consejo sobre la mezcla de colores. La mezcla de colores es una habilidad esencial en la pintura, Anna. Abre un mundo completamente nuevo de posibilidades y ayuda a crear tonos únicos. Me entusiasma profundizar en ese aspecto, John. Parece desafiante pero también muy gratificante. ¿Tienes algún pasatiempo que te gustaría probar? Bueno, he estado pensando en dedicarme a la fotografía. Capturar momentos hermosos a través de la lente parece cautivador. Suena maravilloso, John. La fotografía te permite capturar el mundo desde tu propia perspectiva. ¿Has encontrado algún consejo para principiantes? Sí, Anna. Un consejo que encontré es centrarse en la composición y el encuadre. Ayuda a crear fotografías visualmente atractivas. Es un buen punto de partida, John. La composición desempeña un papel vital a la hora de transmitir tu mensaje o captar la atención del espectador. Por supuesto, Anna. También tengo muchas ganas de experimentar con diferentes técnicas de iluminación y explorar varios temas. Es fantástico, John. La fotografía ofrece infinitas posibilidades para la creatividad. Me muero por ver tus cautivadoras fotos. No podría estar más de acuerdo, John. Siempre es divertido compartir nuestro progreso e inspirarnos mutuamente. Te deseo la mejor de las suertes. Gracias, Anna. Del mismo modo, aprovechemos nuestra creatividad y disfrutemos del viaje. Cuídate y hablamos contigo pronto. ¡Gracias!